Un particular triciclo equipado con utensilios de barbería recorre Ciudad de Guatemala, llamando la atención de las personas mientras su dueño conocido como Pepe Barbero regala cortes y comparte una charla con quienes no pueden pagar uno. Bueno, esta es la Bici Barbería Pepe Barbero, es un proyecto que va a andar en las calles de Ciudad de Guatemala y sus alrededores, aportando cortes gratis para todas las personas de a pie que lo necesiten. En una calurosa mañana de esta semana, José colocó su vehículo bajo la sombra de unos árboles en el centro de la capital guatemalteca, previo a instalar su silla de barbería y atender gratis a quien lo quiera. Bueno, lo que me motivó a realizar los cortes gratis es la necesidad que a veces vive el guatemalteco de a pie, el guatemalteco que sale todas las calles a buscar un empleo, o el guatemalteco que emprende en las calles, que vende comida o que vende diferentes productos y a veces necesita un corte de cabello y la economía o su bolsillo no le da. Entonces, para eso está diseñada la Bici Barbería Pepe Barbero, para esos guatemaltecos que día a día queremos salir adelante. Para este peculiar barbero son pequeñas acciones las que pueden ayudar a los guatemaltecos a superar las penas económicas. Gracias.